La abducción del Cabo Valdés, 25 de abril de 1977. Todo ocurrió la madrugada del 25 de abril de 1977 en la zona Pampa Yuskuma, actual región de Arica y Parinacota, Chile, a 5 kilómetros de la localidad de Putre. La patrulla militar perteneciente al regimiento Huamachuco, integrada por los soldados Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales, Juan Reyes y Julio Rojas, al mando del Cabo Armando Valdés, vieron una luz que descendía y se posaba entre las colinas a unos 500 metros. Valdés, como líder, se internó en la luminosidad y habría desaparecido. Según los testimonios, regresó 15 minutos después y se desvaneció. Cuando recuperó la conciencia, dijo Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. Pero les aseguro que pronto volveremos. Su rostro mostraba una barba de varios días. Además, su reloj se había detenido y la fecha en él señalaba cinco días más tarde, como si para Valdés hubiese transcurrido una semana, en vez de unos minutos. Un objeto luminoso, lo más extraño y lo más asombroso, y por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía dos luces rojas, que los vi yo y los vieron mis soldados. Para mí, realmente, yo creo que podría ser un objeto no identificado. Un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez. No sé, no podría explicar, no creo sí que sea algo aquí proclamado por los hombres de la Tierra. Para mí, realmente, si pusieran, yo pudiera especular, y voy a especular un poco, posiblemente haya sido, no he raptado, pero a lo mejor pude haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea, o sea, no puedo verificarlo, porque yo no me acuerdo nada. Desde algunos años, Valdés se desempeña como pastor de la Iglesia Protestante de Chile, y en sus últimas entrevistas ha dicho que la historia es falsa. Si quieres saber más sobre este caso, revisa el programa que hicimos en nuestro canal de YouTube, en donde tuvimos de invitado a Patricio Busleme, autor del libro La noche de los sentinelas, que es la investigación más completa del caso.